La costanera Juan Pablo II es el marco que hemos elegido para presentar este programa 1180 de Simplemente Corrientes, con agradecimientos especiales para ustedes que nos acompañan siempre del otro lado de la pantalla. Para nuestros auspiciantes que en estos tiempos difíciles apoyan esta propuesta de Simplemente Corrientes y uno muy especial para Cablevisión, que considera que este programa merece más repeticiones. Es así que además de la emisión original del día sábado a las 13 y la repetición tradicional también del domingo a las 13, se han agregado dos más, los domingos a las 0 horas y los días martes a las 22. Gracias por confiar en Simplemente Corrientes. Al pie de la pantalla, mis agradecimientos semanales. El tapado es de la colección Otoño-Invierno de ETA. Me peinan en el staff del Centro Integral de Bellezas María y D. Los anteojos son gentileza de estilos óptica y los accesorios son de AVE. Primer corte comercial. Ya empezamos de lleno el desarrollo de Simplemente Corrientes.